El Amanecer del Amaranto Huichilopochtli, un guerrero mexica, antiguo y poderoso, es honrado por una corona de plumas de colibrí. Huichilopochtli es conocido por el sol, nacido para la tierra, hermano a la luna y a la gente de las estrellas. Huichilopochtli, también conocido como el colibrí del sur, tiene un poder que es una planta poderosa. Esta planta es conocida como huactli, por los mexica. Esta planta tiene una flor que refleja las capas del sol brillante, tiene un tallo tan fuerte como el esqueleto del guerrero. Sus raíces nos indica que es la cuarta hermana del maíz. Esta planta es un recurso poderoso y es usado para preparaciones espirituales de la mente y de la nutrición. Le da energía a un guerrero cazador, dicen que puede correr 100 millas por día. La planta huachli, o también conocida como amaranto, fue abusada por muchos años por indígenas y naciones del norte y del sur de América en sus platillos. Cuando los españoles subieron a sus barcos para navegar el océano, llegaron a las playas del sur de América con la intención de crear un imperio nuevo. Este imperio nuevo llegaría a invadir y derrotar a la gente indígena y así tomar control de la tierra. Pronto la planta poderosa de amaranto y los usos antiguos de la planta sería visto como una amenaza para esta visión de los españoles. Huachli fue proscrita y cualquier persona que fuera encontrada cultivando, cocinando o guardando las semillas de amaranto tendría una consecuencia tenebrosa. Pensaron que la planta había desaparecido por siempre, hasta que una mujer valiente, nieta de la tierra, hermana de la luna, conocida por el sol y con el espíritu de Huachilo Pochle, le dijo a otra mujer de su tribu que estaba a punto de revelarle una forma antigua de vivir. Se la llevó afuera, atrás de su milpa, donde la mujer le enseñó una olla antigua de arcilla, que fue la última de su familia donde contenía semillas de la planta poderosa de amaranto. La mujer valiente le dijo a su amiga que estaba esperando hasta el momento preciso donde el mundo fuera suficiente seguro para exponer el recurso poderoso de la planta de amaranto y así poderla compartir. Desde entonces su amiga ha viajado junto con otros miembros de su tribu para cultivarla en jardines y en lugares antiguos para compartir el cultivo del amaranto. El amor El amor El amor Gracias.